¿Qué es el camino para poder ir planificando nuestro proyecto? ¿Qué es el camino para poder ir planificando nuestro proyecto? No quisiera yo ahudar en ello. Es decir, hemos identificado quién va a hacer las actividades. Vamos ahora a pasar a estimar el esfuerzo y la duración, es decir, el cuánto. De ahí pasaremos inmediatamente después de este módulo a identificar las dependencias y a identificar la ruta crítica mediante lo que va a ser la creación del cronograma. Esta lista que les estoy dando o este camino es totalmente informal. Va a haber autores que tengan otras maneras de plantearlo o de resolverlo. Y simplemente quiero que ustedes lo observen desde el punto de vista de ubicarnos en dónde estamos, en la lógica que estamos siguiendo para planificar un proyecto. Nos dice el glosario de Pembok Guide que una estimación es una evaluación cuantitativa de un monto, cantidad o resultado probable. Quiero poner el acento en la palabra probable. No estamos diciendo que se trate de algo muy aproximado a la cantidad correcta, sino simplemente de un resultado probable. Vamos a extender esta definición mediante lo que vamos a ir exponiendo en las siguientes láminas. El proceso de estimación consiste pues en establecer aproximadamente la cantidad de recursos, materiales y equipo o bien trabajo, es decir, esfuerzo, horas de trabajo humano, tiempo, tiempo, puede ser días, en fin, dinero requerido para cada componente del desglose de trabajo. La parte de estimación de dinero, que es la parte de costos, la vamos a ver más adelante, después que veamos el tema de riesgos y lleva su propio tema o su propio proceso de estimación de los costos. Sin embargo, las técnicas, como veremos, son muy parecidas para lo que vamos a estar viendo en estos momentos con respecto a lo que veremos con los costos. Aquí nos vamos a concentrar en cómo obtener una estimación sobre la base del tamaño del proyecto, tanto para lo que puede ser el esfuerzo requerido, trabajo humano, como para lo que sería la duración, es decir, qué tanto nos vamos a tardar. El estimado o la estimación debe realizarse de manera progresiva conforme vamos avanzando en el proyecto y conforme vamos conociendo más y más información. No es posible establecer una estimación dentro de límites que pudiéramos considerar como, considerar como los límites que buscamos o dentro de un intervalo que podría ser útil para, por ejemplo, la planificación de costos muy al principio del proyecto. Como veremos, muy al principio del proyecto lo que podemos hacer es una estimación de orden de magnitud, es decir, una estimación con un margen de error que puede ser bastante grande, donde simplemente queremos dar una especie de primera aproximación. Conforme vayamos avanzando en el proyecto, iremos realizando estimaciones cada vez más, cada vez más precisa. Conforme el proyecto va avanzando, vamos a disponer de mayor información y, por tanto, vamos a poder mejorar la exactitud de la estimación. Las estimaciones tempranas, es decir, muy al principio del proyecto, son difíciles e inciertas. El problema, la contradicción que ustedes se van a topar en este sentido, es que desafortunadamente son requeridas con mucha frecuencia. Va a ser muy difícil para la dirección de una empresa, de una organización, entender cabalmente lo que queremos decir, que el proceso de estimación inicial es un proceso de orden de magnitud, rough order of magnitude, una estimación ROM en inglés. No hay tal cosa como una estimación exacta, no existe, es un contrasentido. Si es una estimación, por su naturaleza, no va a ser una estimación exacta. Lo que vamos a buscar es simplemente dar una estimación adecuada para el momento del proyecto o para el tipo de decisiones que se tienen que tomar en distintos momentos. Cuando estamos muy al inicio del proyecto, estamos en la fase de factibilidad. No vamos a poder obtener lo que va a ser la duración, el esfuerzo, el tamaño, ni mucho menos los costos dentro de un intervalo que pudiéramos considerar más que adecuado. Van a ser estimaciones aproximadas. Las estimaciones tempranas, pues, tenemos que considerarlo y tenemos que advertir a la organización en la cual participamos, van a ser, van a ser meras aproximaciones. Conforme vamos avanzando, podremos ir realizando mejores y mejores estimaciones. El proceso básico, primero estimar el tamaño del producto. Con esto le vamos a quitar este misterio o este, esta nube, esta serie de nubes que rodean o que pueden llegar a confundir el concepto de realizar nuestra estimación. Vamos a dar un estimado del, un estimado del tamaño. Si es un proyecto de construcción, podemos decir en metros cuadrados, si es una edificación, kilómetros, si se tratara de una carretera, metros cúbicos, si se tratara de una excavación. En fin, si es un proyecto informático, vamos a tratar de estimar el tamaño en términos de puntos de función, en términos de puntos de casos de uso o, en algunos casos, en base a líneas de código. Es decir, ver el tamaño con el objeto de poder saber a qué nos estamos enfrentando a la hora de que estemos nosotros estimando un proyecto. Segundo paso, en base al tamaño, podemos obtener una relación entre el tamaño y el esfuerzo, que es la productividad y de la cual hablaré un par de láminas más adelante, con el objeto de poder convertir tamaño en un esfuerzo aproximado. ¿Cuántas horas persona o, si gustan, cuántas, cuántos días persona, cuántas jornadas se van a requerir para poder realizar un determinado trabajo? Esto va a ser en función de lo que es nuestro tamaño aproximado. Los recursos humanos se estiman en términos de esfuerzo, es decir, de horas necesarias para poder llegar a producir un determinado bien, un servicio, un resultado. Y podemos medirlo también en términos de jornadas, días o lo que ustedes acostumbren. Hay quienes incluso llegan a hacer estimaciones en meses persona, una medida que estuvo muy de moda o, más bien dicho, fue muy utilizada durante alguna época. En tercer lugar, en base a los elementos que tenemos, el esfuerzo, los recursos disponibles para poder realizar el proyecto y también, de acuerdo a la lista de actividades, vamos a poder hacer una estimación de la duración, es decir, vamos a partir de la concurrencia, el trabajo en paralelo, tema que veremos en el siguiente módulo. Podemos determinar si podemos avanzar un poquito más rápido o podemos, o vamos a tener que avanzar más lento. También en función de otras consideraciones como los riesgos, el ambiente del proyecto, el grado de calidad que se nos está solicitando. Pero este es el camino general para una estimación. Tamaño, de tamaño obtenemos el esfuerzo, del esfuerzo y de la lista de actividades vamos a poder llegar a determinar lo que va a ser la duración. Existen varias técnicas, todas ellas muy sensatas, muy claras, que vamos a estar explicando en las siguientes láminas. En base a esto que acabo de explicar, hay tres conceptos básicos que vamos a tener que conocer y manejar más y más conforme nos adentremos, no solo en el tema de estimación, sino en todo lo que es el manejo de proyectos. Primer elemento, tamaño. Tenemos que familiarizarnos con el tipo de proyecto que estamos trabajando y poder traducir el proyecto a tamaño. Van ustedes a toparse con el problema de que existen ciertos proyectos que no es tan fácil poder llegar a medir en términos de tamaño, pero ustedes irán encontrando respuestas adecuadas a las preguntas de cómo puedo medir este proyecto en base a su experiencia, en base a investigación o en base a lo que pudiera ser la experiencia de otros colegas que trabajan, que elaboran con ustedes. Pero el tamaño es básico. Si nosotros no sabemos el tamaño del proyecto que vamos a manejar, va a ser muy difícil que ustedes puedan dar una idea siquiera aproximada del esfuerzo requerido para poder realizar este proyecto. En construcción, ya lo habíamos dicho, el tamaño está dado en metros cuadrados o bien kilómetros o bien en lo que podrían ser metros cúbicos y quizás pueda haber algunas variantes de esto. Un desarrollo de software se mide en líneas de código o líneas de código fuente, puntos de función o puntos de casos de uso. En el caso de los proyectos informáticos o DTI, tenemos un problema y es el hecho de que hoy en día no existe un consenso todavía para poder llegar a una métrica que nos unifique a todos en términos de tamaño. Hay distintas opiniones o, como dice un dicho popular mexicano, cada quien cuenta de la fiesta como le fue en el baile. Hay personas que hablan maravillas de los puntos de función, hay quienes definitivamente les ha fallado como una técnica imposible decir si es por características de no haber sabido cómo aplicarla o a lo mejor las características del proyecto. Hay quienes queremos mucho o vemos con muy buenos ojos los puntos de casos de uso y hay quienes definitivamente los rechazan. No hay todavía pues un consenso. Las líneas de código, en opinión de algunos, son la manera de medir el tamaño de un proyecto de software y otros opinamos que los proyectos de software más modernos es imposible llegar a medirlos en términos de línea de código, a menos de que, bueno, quitáramos toda una serie de capas, por así decirlo, de lo que es el desarrollo. No quisiera profundizar en esta discusión, simplemente advertir, porque algunos de ustedes les va a brincar que hablemos de puntos de función o de puntos de casos de uso. No es el tema de este curso, ojalá y en un curso especializado que hagamos más adelante pudiéramos hablarles al respecto de este muy interesante y muy importante tema de las métricas en los proyectos de software. Por el momento vamos a dejar simplemente sentados que existen una variedad de métodos para poder medir el tamaño de los proyectos de software. Y permítanme complementar lo que acabo de decir con la afirmación de que existen otros métodos más para medirlos, además de esto que estamos viendo aquí. Estos serían quizás algunos de los más conocidos o algunos de los que están siendo más utilizados a nivel internacional. Segundo lugar, después del tamaño, el esfuerzo. Ya hemos comentado en algunas ocasiones que desde la época de los economistas clásicos Saddam Smith o especialmente a partir de David Ricardo, el trabajo humano se mide en términos de esfuerzo. Es decir, en términos de horas persona, que sería la manera de medir el esfuerzo. Claro, las horas persona es perfectamente posible traducirlas a jornadas de ocho horas o turnos de ocho horas. Estas jornadas o estos días de trabajo de día persona los podemos convertir a semanas persona, a meses persona, etcétera. Pero la idea es que aquí no hay una diferencia de consenso. Simplemente hay maneras diferentes de medir el esfuerzo dependiendo de los usos de cada proyecto. Pero en el fondo es lo mismo. Si decimos día persona o decimos una jornada de trabajo o si decimos ocho horas, estamos hablando prácticamente de lo mismo, salvo alguna precisión que sea necesaria realizar para ello. En pocas palabras, el esfuerzo es la suma del tiempo dedicado por las personas. Tercer concepto básico, la duración. La duración es el tiempo desde que comienza una actividad hasta que termina. Es el tiempo natural que requerimos para realizar una actividad o es el tiempo o es el paso del tiempo natural en horas, días, minutos, segundos, meses, años. En fin, se miden pues de acuerdo a estas, se mide pues de acuerdo a estas unidades de tiempo natural. Estos conceptos son fundamentales para poder hablar pues de estimación y estaremos viendo un poquito más sobre ellos a continuación en las siguientes láminas. La productividad dependiendo de la rama de la que estemos hablando, de la rama de actividad económica, puede llegar a tener diferentes connotaciones. Para propósitos de estimación, sin embargo, vamos a decir que es el esfuerzo requerido ya sea para una construcción de N metros cuadrados o el esfuerzo requerido para la construcción de un proyecto de software de N puntos de función, N puntos de casos de uso, ODN, cantidad de ODN, miles de líneas de N, miles de líneas de código. Este esfuerzo requerido, o sea, va a ser el esfuerzo dividido entre el tamaño es lo que nos va a permitir convertir tamaño a esfuerzo. Es decir, si una construcción va a medir una determinada cantidad de metros cuadrados, el esfuerzo requerido para construir un metro cuadrado de esta construcción sería la productividad. Ejemplo, si nosotros necesitamos 250 horas, o mejor, voy a poner un caso más particular. Si un determinado artesano especialista requiere 250 horas de esfuerzo para poder terminar 25 metros cuadrados, no estoy diciendo que sea un caso real, es simplemente que estamos brindando aquí algunas cifras para facilitar la aritmética, querría decir que cada metro cuadrado le tardó 10 horas. Estas 10 horas por metro cuadrado es el factor de productividad. Esto es lo que va a ser la productividad. Es obvio que debe ser obvio que mientras mejor sea la productividad, mejor rendimiento estamos logrando. Aunque como veremos, no quiere decir que mientras más horas por metro cuadrado, mejor productividad. Es exactamente al revés. Si requiriéramos 100 horas para este mismo metro cuadrado, estaríamos teniendo una productividad bajísima en comparación catastrófica, ¿verdad? En comparación con las 10 horas por metro cuadrado. De igual forma, en un proyecto de software, en lugar de metros cuadrados, hablaríamos, por ejemplo, de 250 horas para producir 25 puntos de función. Esto quiere decir que nuestra productividad es de 10 horas por punto de función, lo cual es una productividad bastante, bastante buena. La duda, la gran pregunta con respecto a la productividad, bueno, ¿y de dónde sale? ¿De dónde la sacamos? La única manera confiable de calcular la productividad es mediante históricos. Es decir, que ustedes revisen las horas que les ha tardado una construcción de determinado tamaño, en el caso de la industria de la construcción o en el caso del software, las horas que les ha tardado llegar a entregar una determinada cantidad de puntos de casos de uso o de puntos de función. En base a ir observando las tendencias estadísticas dentro de nuestros proyectos, podemos darnos una muy buena idea de la productividad, ya sea para la empresa en su conjunto o bien la productividad para un equipo de trabajo o un grupo especial dentro de la empresa. En otras palabras, si yo empleo esta cantidad que me está resultando de 250 horas para producir 25 metros cuadrados de una determinado tipo de construcción, quiere decir que se requieren 10 horas para cada metro cuadrado. Esto es lo que está diciéndonos 10 horas dividido entre m cuadrada. En otras palabras, si yo conozco el tamaño en metros cuadrados, lo voy a multiplicar por 10, que sería mi factor de productividad, y con esto voy a tener una aproximación del esfuerzo requerido para esta construcción. De igual manera, si yo mido un software y me doy cuenta que tiene X número de puntos de función o X número de puntos de casos de uso, simplemente lo multiplico por el factor de productividad para obtener el esfuerzo aproximado. En otras palabras, vamos a tener una medición que me va a permitir saber si el compromiso por entregar una determinada obra o un determinado trabajo en cierta cantidad de horas sería realista. Podemos, pues, nosotros, mediante la consideración de la productividad media de la empresa, saber si no estamos muy disparados hacia arriba o muy disparados hacia abajo. También es una excelente medición para conocer la tendencia en términos de si estamos mejorando nuestra productividad. Un error típico consiste en sobreestimar nuestra productividad o la productividad de nuestra empresa. Esta aparentemente extraña figura que estamos viendo en esta lámina se le conoce como el cono de la incertidumbre. Quiero advertir que este cono de incertidumbre que estamos presentando es una instancia específica aplicable a un proyecto. No hay tal cosa como, no habría tal cosa como un cono de incertidumbre aplicable a todos los proyectos. Voy a explicar esto un poquito más, pero quiero hacer la aclaración porque no quiero dar la impresión de que este cono aplica a todos los proyectos. Es una instancia específica y pudiera o no aplicar. La idea general, sin embargo, aplica a prácticamente cualquier proyecto. Voy a tratar de dar la explicación más clara posible al respecto de esto porque va a enseñarnos la manera correcta de pensar para poder estimar proyectos. En la parte inicial vamos a tener la línea del punto de partida del proyecto, es decir, el arranque de nuestro proyecto. La línea que vemos en medio representa nuestra mejor estimación de lo que va a tardar o bien del tamaño del proyecto o bien del costo del proyecto. Cualquiera de los parámetros que gusten ustedes, que gusten ustedes estimar. El cono aplica a tamaño, aplica a esfuerzo, aplica duración, aplica a costos y podría aplicar aún a otros factores tales como nuestro mejor estimado de la cantidad de defectos que va a tener nuestro producto en base a las experiencias anteriores. Pero vamos a centrarnos en estos cuatro parámetros, tamaño, esfuerzo, duración y finalmente costos. Esto va a aplicar a cualquiera de ellos. Vamos a suponer que hemos estimado que un determinado proyecto va a tardar un cierto tiempo. Esta línea representaría este punto de estimación y las desviaciones hacia arriba o hacia abajo de este punto, es decir, qué tanto nos podemos equivocar, estarían representadas en el eje vertical. Una desviación positiva va a representar que vamos a hacer más tiempo de lo que habíamos estimado y una estimación negativa representaría que vamos a hacer menos tiempo de lo que habíamos estimado. Voy a usar un ejemplo, no tanto de un proyecto, sino de un hecho de todos los días, de la vida cotidiana y sobre todo a quienes viven en alguna gran ciudad de México les va a parecer algo muy familiar. Vamos a suponer que el día, el próximo viernes, tenemos que atravesar la Ciudad de México desde el extremo norte, que hay un monumento que se le conoce como el de los Indios Verdes, hasta el extremo sur, justo antes de salir a la carretera a Cuernavaca, que sería el monumento al caminero. Lo vamos a hacer a través de la principal avenida de la Ciudad de México un viernes a las 6 de la tarde. Debe ser obvio para todos ustedes que yo no puedo dar un tiempo exacto para este recorrido, no importa qué tan familiarizado esté yo con Avenida de los Insurgentes o cuántas veces haya yo hecho el camino. Existe, como hemos venido insistiendo desde el principio del curso, un enorme grado de incertidumbre. ¿Qué tal si a esa hora, precisamente a esa hora, a las 6 de la tarde o poco después, un tráiler se ha volteado sobre Avenida de los Insurgentes y hay prácticamente un bloqueo de tráfico sobre esta avenida tan importante? ¿O qué tal si se descompuso algún vehículo de transporte público o que hubo algún choque entre particulares? Es decir, la cantidad de eventos que pueden ocurrir y que pudieran obstaculizar nuestro avance en Avenida de los Insurgentes un viernes a las 6 o a partir de las 6 de la tarde es muy grande. Incluso podría haber un caso de descontento social que pudiera llegar a bloquear esta avenida. Pero también podría haber eventos positivos. Por ejemplo, ¿qué tal si no nos habíamos percatado que ese día va a haber un importante juego de fútbol? Todo el mundo se va a sus casas a ver el partido de fútbol por la noche o a esta hora empiezan ya a llegar a sus casas o a ir a prepararse para ver el partido de fútbol. Y encontramos que Avenida de los Insurgentes está sospechosamente despejada. Es decir, la oscilación o la variación que puede haber puede ser positiva. Vamos a hacer mucho tiempo más fácil, dos horas más en caso de un accidente fuerte, como el caso del tráiler. O podemos hacer algún tiempo menos. Vamos a decir, por poner alguna cantidad, este 75% menos. Y que nosotros hemos estimado que vamos a tardar, que regularmente nos tardamos dos horas para atravesar la Ciudad de México un viernes a las 6 de la tarde. Obviamente, cuando está despejado, el tiempo sería mucho menor. Esto es lo que queremos decir por incertidumbre. Y con el ejemplo que les estoy dando, que aplica también a los proyectos, claro, con distintos incidentes o distintas situaciones, con distinto tipo de eventos inciertos que son nuestros riesgos que veremos más adelante, aplica a prácticamente cualquier tipo de proyecto. Es por esto que le llamamos el cono de la incertidumbre. Pero, ¿por qué un cono? La razón es que conforme vamos avanzando desde nuestro origen hasta nuestro destino, la incertidumbre se comienza a reducir. En otras palabras, nuestra incertidumbre inicial es enorme y esta incertidumbre se va reduciendo conforme vamos avanzando. De ahí, el nombre de cono de la incertidumbre. En este caso, el cono clavó el pico. Estoy utilizando una expresión informal con el objeto de divertirlos. El cono clavó el pico en la parte positiva de la desviación. Es decir, se hizo casi un 50%, si no es que aproximadamente un 50% más de las horas que habíamos estimado debido a accidentes, a distintos tipos de eventos que ocurrieron. Todos los proyectos están sujetos a la incertidumbre. La incertidumbre, conforme vamos avanzando, y como ya habíamos explicado al principio, se va reduciendo. Esto es lo que llamamos la paradoja principal de todos los proyectos. Al principio del proyecto, la incertidumbre es muy amplia y la información sobre el proyecto es muy escasa. Conforme vamos avanzando, la incertidumbre se va reduciendo y la información se va incrementando. No existe por el momento otra forma de hacer proyectos. Tenemos que admitir la incertidumbre como parte de la realidad. Si ustedes quieren adivinar cuánto va a tardar exactamente un proyecto, cuando ustedes se encuentran en un punto más o menos a estas alturas del proyecto, están ustedes jugando a la lotería. No están ustedes, no están ustedes realizando una estimación. Se me ocurre como una excepción a esta regla, un proyecto extraordinariamente pequeño o algún aspecto muy manejado, algo que tengamos completamente dominado y para el cual tenemos recursos sumamente firmes y confiables en que podríamos tener un muy buen grado de exactitud a la hora de hacer la estimación de un proyecto. Este cuno de la incertidumbre nos va a enseñar a pensar adecuadamente en términos de las estimaciones. Al principio del proyecto, solo podemos realizar estimaciones de órdenes de magnitud. Déjenme precaver que mientras más grande sea el proyecto, mayor es la incertidumbre. Puede haber también factores tales como la lejanía, tales como la falta de servicios o de comunicación en el lugar donde se está realizando el proyecto o quizás la inclemencia del clima en una determinada estación del año en que estamos realizando este proyecto que pueden contribuir a esta incertidumbre a la que me estoy refiriendo. Pero quiero hacer mucho hincapié en que la incertidumbre no es producto de nuestra ignorancia. Vamos a tener un enorme grado de incertidumbre sobre qué tanto tiempo nos va a tardar a atravesar Avenida de los Insurgentes, independientemente de qué tan bien conozcamos esta avenida. Es lo mismo para cualquier proyecto. Es lo mismo para la realidad. A la hora de pensar en estos términos, vamos a poder tener la posibilidad de atinarle, de tener, de lograr una estimación mucho mejor porque estamos considerando no el hecho de que vamos a jugar a la lotería diciendo vamos a terminar en este punto, en este punto, en este punto o en este, ¿verdad? Muchos le apuestan sin darse cuenta o sin conocer lo que es este concepto de la incertidumbre. Le apuestan a este punto nuestra primera estimación y obviamente, como les digo, estamos jugando a la lotería. No estamos realizando una buena estimación. Gracias por ver el video.